Hoy celebramos el 45º aniversario de la creación del Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales Vicente Lombardo Toledano, dependiente de la Secretaría de Educación Pública, dedicado a la generación y difusión de conocimientos científicos y filosóficos de interés público. Mediante sus programas de investigación, edición y difusión, este centro realiza proyectos de colaboración, publicaciones y numerosas reuniones académicas, institucionales e interinstitucionales. Los resultados de nuestro trabajo trazan una ruta que indica nuestra participación en la formación de conocimientos y la prestación de servicios públicos que requiere una sociedad que se propone una vida democrática. El centro desarrolla estudios sobre historia y filosofía, tanto de las ciencias, en especial las ciencias de la vida, como de la tecnología y sus consecuencias sociales. Ocuparse de estos temas nos posibilita tener una perspectiva crucial, en tanto las investigaciones sobre la vida son, hoy en día, un paradigma central del conocimiento, pues ésta como categoría debe pensarse al mismo tiempo desde el orden estructurado y desde la transformación enriquecedora. Por su parte, el carácter innovador de la tecnología se inscribe necesariamente en límites y prácticas organizadas socialmente, y entonces deben indagarse sus efectos y condiciones de generación y uso, lo cual nos obliga a considerar visiones del porvenir. La labor de investigación del centro se realiza en dos áreas, estudios filosóficos y estudios políticos y sociales. En estudios filosóficos, bajo la línea general de epistemología de las ciencias cognitivas y de la vida, se investiga el estado actual del conocimiento y los fundamentos científicos y filosóficos del estudio de la evolución y la naturaleza humanas, con énfasis en la evolución de la cognición. En esta investigación concurren saberes de las ciencias naturales, las ciencias sociales y las humanidades, caracterizándose por ser un estudio transdisciplinar que aborda al ser humano en su riqueza y complejidad. Este centro de investigación destaca como uno de los pocos que realiza estudios sistemáticos en nuestro país sobre la evolución de nuestra especie y su cognición, siendo su principal contribución al pensamiento evolucionista. Se privilegia la reflexión desde la filosofía y la historia. La primera, por su vocación para convocar disciplinas distintas, hacerlas dialogar y producir síntesis. Y la segunda, por su capacidad de hacer posibles visiones de gran alcance a partir de aproximaciones específicas. Vinculado al trabajo de investigación, se realizan los siguientes proyectos editoriales. Ludus Vitalis, publicación semestral dedicada al estudio y reflexión de los problemas metacientíficos de las ciencias de la vida. Eslabones en el desarrollo de la ciencia. Colección de monografías, antologías y compilaciones sobre temas de ciencias y humanidades. El trabajo en estudios políticos y sociales ha estado vinculado a tres proyectos editoriales. Uno, relativo al rescate de los documentos, publicaciones, discursos, conferencias, entrevistas y artículos que conforman la colección más completa de la obra de Vicente Lombardo Toledano. Otro es el estudio crítico de esta obra, que tiene un valor singular en múltiples instancias y niveles de análisis. Como registro histórico, como corpus de pensamiento para la interpretación de diversos momentos de la historia del país, como ejemplo de metodología y como guía instrumental para analizar la realidad social en constante cambio. Y otra más es la colección Tópicos de nuestro tiempo, dedicada a la publicación de obras inter- y transdisciplinarias que abordan acontecimientos y problemas que enfrenta el mundo contemporáneo. Los trabajos de ciencia, tecnología y sociedad se han extendido al estudio de las diversas disciplinas que se ocupan del impacto social de la cultura científica y tecnológica, tanto de su regulación democrática como de la participación ciudadana, algunos enfocados desde la filosofía de la tecnología y la conformación de culturas digitales. Además, se promueven estudios en prevención de la violencia, como el Manual para Escuelas y Penales, realizado por encargo de la Fundación por la Justicia para su Festival de Cine de Derechos Humanos. Servicios bibliotecarios. La biblioteca alberga más de 70.000 títulos, 25.000 de la Biblioteca Personal de Vicente Lombardo, más los de la Biblioteca Mexicana de Historia y Filosofía de la Ciencia y la Tecnología, integrada por el Centro de Documentación en Metaciencia, Fernando Salmerón, y la Sala Carlos Castrodesa, así como los adquiridos o recibidos en donación. Los acervos específicos son Histórico, Fondo Documental, Archivo Fotográfico, Dedicatorias, Centro de Documentación en Metaciencia, Hemerográfico, con más de 659 títulos, Históricos y Vigentes, Revistas especializadas en Ciencias Sociales, Humanidades y Filosofía de la Ciencia y la Tecnología. Presta los servicios bibliotecarios y de información siguientes. Consulta a base de datos en línea, préstamo en sala e interbibliotecario. Consulta especializada. Cuenta, además, con un programa de intercambio y donación de las publicaciones del Centro de Estudios, con 384 instituciones de educación superior e investigación, nacionales y extranjeras. Difusión. La difusión se realiza en dos direcciones. Una, dirigida al gran público, y otra, orientada a un público especializado. De manera impresa, se publica un boletín informativo de periodicidad trimestral, y se producen catálogos, folletos, trípticos, carteles, anuncios y otros materiales gráficos que convocan e informan sobre las labores del Centro. Por medios electrónicos, se realiza mediante una página web, enlazada al blog institucional, que es consultado por miles de personas al mes, un repositorio con acceso libre, al que se ha comenzado a subir todo el material académico del Centro, y que ya cuenta con numerosas publicaciones universitarias, libros, artículos, revistas, conferencias, congresos, etc. Y actividades que se transmiten por streaming, en especial las conferencias magistrales que se organizan periódicamente. El Centro participa en directorios y bases de datos que registran las actividades que realiza, como Caniem de México, Philosophers Index y Clase, de carácter internacional, con presentaciones de libros, y un stand en la Feria Internacional de Libro del Palacio de Minería, desde hace 20 años. Así, a través de todas estas actividades, el Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales, Vicente Lombardo Toledano, contribuye al desarrollo humano, científico, tecnológico y social del país, y al fomento y consolidación de una cultura científica y humanística en nuestra sociedad.